Música Hola que tal, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer pan gallego y lo que vamos a necesitar será agregar el agua y la levadura en pasta y toda la harina el afrecho y mezclaremos hasta obtener una mezcla homogénea Música Luego que tengamos una masa agregaremos toda la sal y volveremos a mezclar hasta que se integre bien Música Una vez se haya integrado toda la sal vamos a pasar la masa a la mesa de trabajo y vamos a amasar llevando al centro y aplastando Música Luego de que tengamos aproximadamente 20 minutos amasando haremos la prueba de la membrana que será estirar un pedazo de masa y debe verse transparente así sabremos que la masa está lista Música Luego le daremos forma de bola a la masa llevando todos los extremos hacia el centro y la daremos reposar durante 30 minutos Música Transcurrido los 30 minutos destaparemos la masa y procederemos a formar primero enharinaremos la mesa para que no se nos pegue la masa Música Luego agarramos nuestra masa y llevamos todos los extremos hacia el centro haciendo un poco de presión y le damos forma de bola Música Música Transcurrido a la media hora destaparemos nuestro pastón y procederemos a echarle agua por arriba luego le agregaremos harina Música Música Y con ayuda de una tijera procederemos a hacerle los cortes Música Música Luego le llevaremos al horno a 200 grados durante 40 a 50 minutos Música Para que el resultado final sea este rico pan gallego Si te gustó el video dale a me gusta, suscríbete y comparte Nos vemos en un próximo video Música Música